Hola, mi nombre es Evelyn Vázquez y soy líder del equipo de comunicación de Coincides. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Martínez Rubí. Con mucho gusto y orgullo te comparto que soy parte del equipo Coincides. Es un perfil de académico consultor que impulsa al capital humano de las organizaciones a través de institucionalización, rendición de cuentas, colaboración sinérgica y sobre todo desarrollo y bienestar para los equipos y las personas que integran la empresa. Mi perfil es de Relaciones Internacionales y actualmente dirijo la Iniciativa de Ley de Minimovilidad Sustentable para el Estado de Jalisco. Mi pasión es generar soluciones de política pública que tengan un impacto positivo en la sociedad y que coadyuven al desarrollo urbano sostenible. Tengo una pasión importantísima por temas que trascienden y que van más allá como responsabilidad social corporativa o sustentabilidad. Es llevar a cada uno de ustedes la información de la manera más eficiente para que conozcan la información que se genera en nuestras sesiones semanales pero también en las iniciativas y todas las propuestas que aquí se generan. El valor que agrego en Coincides es estructura, seguimiento, pasión, alegría e inspiración. Mi tarea primordial en este equipo es la generación de contenidos pero también aporto a la estrategia de difusión. Mi valor agregado a Coincides es generar contenido digital que invite al pensamiento crítico y a la reflexión y que además te permita disfrutar de las mejores partes de las sesiones Coincides cada semana. De verdad que es un gusto trabajar con este equipo. ¡Hasta luego!